Hola amigos de Sudamérica, soy Breno Martins de Red River College Polytechnic, el instituto de educación aplicada más grande de la provincia de Manitoba, el corazón de Canadá. Y estaré con mis amigos de Plan B, una consultoría de inmigración y educación. Nuestros socios, nuestros representantes de Latinoamérica hace muchos años que tiene toda la competencia para hacer tu Plan Canadá, tu sueño de vivir en este país realidad. Estaremos con ellos en Perú, Ecuador, Colombia y Chile. Y los invito a visitar el enlace abajo con informaciones de las fechas, de los seminarios, de las ciudades que estaremos ahí para que podamos tener un excelente momento, muchas buenas conversaciones y muchas oportunidades para vivir en Canadá. Espero verlos a todos en las hermosas ciudades que visitaremos ahora en noviembre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!